Música Hola chicas y bienvenidas a este video El día de hoy voy a compartirles Productos, 10 productos que no volvería a comprar Por qué no los volvería a comprar Y por qué no funcionaron para mi Así que si están interesadas en conocer cuáles son Sigan mirando este video Vamos a comenzar por uno de esos productos Que no funcionó para mi simplemente por el empaque Y lo mencioné anteriormente Algunos de estos productos en mis viernes casuales Pero si ustedes no ven los viernes casuales O si son nuevas en mi canal Creo que vale la pena recalcar Que estos productos no solamente no sirven Y no los voy a volver a comprar Sino que los estaba guardando para este video Pero se van inmediatamente a la basura El primero es el Dry Shampoo De Herbal Essences Este es un Dry Shampoo que funciona muy bien Sin embargo no sale el producto Es decir sale en poquita cantidad Luego no sale Es como que se le rompió El dispensador que tiene en la parte de arriba Ya he escuchado varias personas que le ha pasado lo mismo Yo pensé simplemente que hubiera sido mala suerte Pero creo que realmente invirtieron muy poquito dinero A la hora de hacer el empaque de este producto Y por ese motivo no lo volvería a comprar Si sacaran el producto que está aquí adentro Y lo pusieran en otra botella Ya que si pudiera salir el dispensador Lo volvería a comprar Sin embargo mientras siga viniendo en esta presentación Creo que voy a tener que buscar otra diferente alternativa Para el Dry Shampoo Porque después de utilizarlo de pronto por unos días Deja de funcionar el dispensador Así que por supuesto que no lo volvería a comprar Ya que siento que estoy desperdiciando mi dinero En cada botella que le pongo mi fe Y espero que vaya a funcionar El siguiente producto es un protector solar Que también les comenté cuál fue mi experiencia con él Este es el de CVS Y es el CVS 30 Clear Spray Esta marca no funcionó para mí La utilicé cuando estuvimos de vacaciones en California Y me pelé como nunca me había pelado Después de aplicarme este protector solar No sé si es que tiene algo que no funciona para mi piel Pero mi hija y yo lo utilizamos un día solo Y ese día nos quemamos muchísimo Al otro día volví a intentarlo Volví a utilizarlo por dos días más en mí únicamente Y siguió sin funcionar Siento que permite No sé si es algún producto que tiene O si es que tiene muy poca concentración De algún ingrediente en particular Que hace que por lo menos en mi piel me queme Así que no lo volvería a comprar No lo recomiendo Si tenés niños inclusive te recomiendo No lo vayas a comprar Porque siento que no funciona Y por lo menos para mí Que soy una mujer adulta Y que con mi piel más oscura Por lo general no me tiendo a pelar Me pelé de una manera que nunca antes me había pelado Me ardía muchísimo la piel Así que siento que este producto de por sí no funcionó Está casi lleno Porque lo utilicé únicamente esos tres días Y de hecho había comprado hasta dos de estos Y me voy a tener que tirar a la basura Porque no funciona Antes de comenzar con el maquillaje Quiero mencionar un producto más Que mencioné recientemente En una de mis viernes casuales Esta es la crema de Vaseline Que es como un aceite Una vez más Creo que el aceite mineral Que tiene en este producto Hace que mi piel se pele Tal cual El opuesto de lo que busco A la hora de aplicarme una crema humectante O un aceite en mi piel Cuando utilizo algún aceite Por lo general es porque tengo mi piel Extremadamente seca O estoy a punto de pelarme O me veo partes blancas A las piernas y demás Entonces utilizo un aceite A veces hasta lo caliento El aceite un poco No al punto de que hierva Pero lo caliento un poquitito En el microondas Para que lo observa mejor mi piel Sin embargo este producto Les voy a dejar una foto Del día después de que lo utilicé Lo utilicé un par de veces Dos o tres días La misma semana Y me siguió haciendo ese mismo efecto No sé si es porque estamos en verano No sé cuál es el motivo Pero si es uno de esos productos Que no funcionó para mí No lo volvería a comprar Ni lo recomiendo Especialmente si estás bronceada O si estás poniéndote bronceador Sin sol Porque creo que el aceite mineral De esto es la reacción Que me ha dado a mí Por lo menos Y me ha hecho pelar la piel Lo cual es completamente Lo opuesto De lo que debería ser Un aceite humectante Tengo dos correctores Que no volvería a comprar No los recomiendo Ni a mi peor enemigo Porque no funcionaron No tienen cobertura La consistencia O es muy líquida O es muy grasosa Y no funcionan Definitivamente He intentado miles de maneras Pero no funcionan Hace que el área Debajo de mis ojos Se vea gris Que se vea como No sé Más oscura inclusive De lo que son mis ojeras Y estos son dos correctores De la marca de Wet n Wild El primero es el Wet n Wild Coverall Y este es en el color 814 Es uno de esos Correctores Que tienen Una pequeña varita Como si fuera Un brillo labial Se aplica directamente Debajo del área De los ojos Y lo podés difuminar Se difumina en nada No te queda nada De color en la piel No funciona No tapa nada No te humecta Y se seca En una consistencia De polvo Que inclusive Hace que resalte Más mi línea de expresión No lo recomiendo No me funcionó Y de hecho Este es un producto Que compré Hace no mucho tiempo Lo estaba guardando Para este video Y creo que lo voy a cambiar Por algún otro producto Que si funcione De la marca de Wet n Wild Y si no Definitivamente Se va a la basura El otro es el Coverall Stick También es de la misma marca De Wet n Wild Lo mencioné anteriormente Lo iba a tirar Le di otra oportunidad Sigue sin funcionar Se va a la basura Una vez más Es lo mismo En cuanto a cobertura Que la líquido Es decir No cubre nada Y hace que se te vean gris Esa zona Y además de todo Es súper grasosa Al punto que cuando Te lo estás aplicando Te estás cinchando O estirando la piel En esa zona Tan delicada Debajo al área de los ojos No funcionó Para mí Para nada Si estos correctores Funcionan para vos Excelente Pero por lo menos Para mí Tengo las ojeras Tan oscuras Que hace falta Quizás Un poquito más De cobertura Como les digo No busco Una cobertura Realmente increíble Pero si algo Que realmente cubriera Mis ojeras Y me disimulara La oscuridad En esa zona Hay otro Que sale 3 dólares De Elf Que cubre muy bien Así que no creo Que el precio Sea el problema Creo que la fórmula Con la que lo hicieron No es la indicada Por lo menos Para mis ojeras Tan oscuras Tengo 3 máscaras De pestañas Que no volvería A comprar Y que se van A la basura Menos una Que la acabo De comprar Y honestamente La voy a devolver Porque no salió 3 dólares Como para decir Ah bueno Lo voy a dejar Esa Y la que voy a devolver Es la de Wet n Wild De la colección De Fergie Esta es una De esos Máscaras de pestañas Que se supone Que es a prueba De agua O que se mantiene En tus pestañas Como si fuera A prueba de agua Tiene una cobertura Muy ligera No es negra Para nada Es un color grisáceo Y lo único que hace Es pintar un poco Tus pestañas Y hacerlas ver Muy natural Ahora Por lo menos Para mi Ese no es el look Que yo busco La consistencia De este producto Es extremadamente Pastosa Ni es cremosa Ni es en gel Es pastosa Se pegotea demasiado No se si lo van a poder ver Se pegotea demasiado La varita Con el producto La varita en si Es buena la forma Pero la formula No funciona Como les digo Tengo que aplicarme Unas 10 capas Para que esta Máscara de pestañas Siquiera se muestre No tengo el tiempo Ni la energía Y por el mismo precio Puedo conseguir otra De Maybelline Que realmente me funcione Hablando de Maybelline Tengo una máscara De Maybelline Que no funcionó Y que hace mucho tiempo Tengo guardada Para hacer este video Y me olvidaba De mencionarla Esta es la Maybelline Big Eyes Me gustó la idea Porque trae Dos varitas A pesar de que No me gusta la idea Que esta varita Es súper corta Porque obviamente Tiene que hacer lugar Para la otra Esta es la parte De arriba O la máscara Para la parte De arriba De las pestañas Y del otro lado Tiene la varita Para las pestañas De abajo Esta es una De esas máscaras Que se empiezan A caer en pedacitos En toda esta zona Yo soy súper delicada En cuanto a mis ojos Si se me cae Un pedacito De máscara de pestaña O alguna fibra Dentro de los ojos Me da una reacción Alérgica instantánea Y estoy todo el día Rascándome Rascándome los ojos Me pican Además de todo eso Siento que Como que me da La impresión Que tengo como Una piedrita Siempre adentro De los ojos O algo Allá adentro Que no me deja Cerrar los ojos Cómoda O no me deja Ver bien Soy muy especial Las máscaras De pestañas No se tienen que caer Porque en el momento Que se cae Aunque sea la fibra Más pequeñita Hace que Me tenga que remover Todo el maquillaje Porque no soporto La sensación De tener algo Adentro del ojo Y además La picación Que me da automática Esta se ve bonita Se ve bien Pero se cae en pedacitos Inmediatamente que la comencé a utilizar No es porque esté vieja No es porque la haya comprado Hace algún tiempo Simplemente la fórmula No funciona para mí Y por ese motivo No la volvería a comprar Por último Es algo que también Mencioné recientemente Que no volvería a comprar Y esta Lash Out Butterfly De hecho todavía tiene producto La voy a tirar Esta es La misma historia Que la de Maybelline Se empiezan a caer Pedacitos de máscara De pestañas En esta zona Por lo general Siempre algo termina Dentro de mi ojo Y me molesta muchísimo El hecho de que se caiga En esta zona De por sí me molesta Porque tener que estarme Mirando al espejo Para asegurarme Que no tenga nada corrido Es algo de esas Es una de esas cosas Que me molesta hacer Prefiero comprarme algo Que va a mantenerse En mis pestañas Todo el día Aunque salga un poquito Más caro O inclusive Aunque sea más difícil De remover a la noche No me molesta tanto eso Pero odio estar mirándome Al espejo Para ver si se me corrió La máscara Si se me corrió El delineador Si todavía tengo corrector Entonces Estar chequeando En el espejo Que esta máscara Que quitarme los pedacitos De máscara Que se me van cayendo En esa zona No me gusta He notado muy poco Que se me cae Adentro del ojo en sí La de Maybelline sí Siento que más caen Esas pequeñas fibras Dentro de mis ojos Pero de todas maneras Eventualmente eso sucede Así que Como les digo Las máscaras de pestañas Es una de esas cosas Que prefiero tirar a la basura Y utilizar una Que realmente me gusta Que terminar un producto Que no funciona Que no me gusta Como me dejan mis pestañas Mientras que otro Que sí funciona Se esté secando En mi colección Así que De estas máscaras Tres máscaras de pestañas Para mí no funcionaron Para mi necesidad Para mis pestañas cortitas Quizás para otras personas Sí funcionen Pero estas son las cosas Que no volvería a comprar Por lo menos Para mi uso personal Por último Tengo dos cosas Y voy a seguir Con el maquillaje Porque no sé Esta es una de esas paletas Que he tratado De hacerla funcionar Porque quería Que funcionara Porque tenía una idea De lo que iba a hacer Con este Esta sombrita De Elf Y esta es El Elf Flawless Eyeshadow En Golden Goddess Yo no estoy diciendo Que todas estas sombras De Elf Sean malas O que todas las sombras De Elf Sean malas O inclusive Las de esta línea Lo único que estoy diciendo Que esta en particular Tiene como una consistencia De arena No se siente Como polvo No se siente No sé si lo van a poder Ver ahí No se siente Como polvo La pigmentación Es buena Pero se aplica en pedacitos Ya que tiene como pedacitos De piedritas chiquitas Que son la misma sombra En sí Que se hace como Pequeñas bolitas Y no se difumina Muy bien en el párpado Se cabe mucho Porque la consistencia No es cremosa Sino que es como polvosa Y por más que la he intentado Hacer funcionar Es una de esas paletas Que vale 2 dólares Y creo que una vez más Descuido otros productos Otras sombras Que duran todo el día Que son fáciles de aplicar Y que realmente funcionan Para mí Y le estoy dando importancia A un producto Que no funciona Y que tampoco es lo extremadamente caro Como para sentirme culpable Al respecto No creo que la regale a nadie Porque van a tener el mismo problema De poder difuminar las sombras Así que este es un producto Que definitivamente No volvería a comprar Y que se va a la basura Por último Es algo que compré Recientemente Y son estos Pequeños stickers De la marca Kiss Son los gel dress Y es la gel polish solution Esto no se pega En tus uñas Es decir Se empiezan a despegar Fácilmente En el momento Que las vas a limar Para que la punta Te quede bien Se empieza a cortar Como en pedacitos Y se ven pedacitos Blancos De esta misma Del mismo sticker Que tiene ahí Así que No funcionó para mí No lo volvería a comprar Voy a intentar comprar Otras marcas Porque si he visto Otras que me gustaron Pero la diferencia Era que esta estaban 3 dólares Y la de otras marcas Estaban 8 dólares Así que quizás La pusieron en oferta Porque esta línea De Kiss No es una de las mejores O quizás Hay alguna manera especial Para poder utilizarla Pero me las compré Para tenerla Para esos momentos Que estoy apurada Me quiero poner algo En las uñas Y que quizás No sean uñas postizas Ni tengo tiempo De pintármelas Entonces ponerme un sticker Y que se vean prolijas Esa era la meta Por la cual yo la había comprado Sin embargo Si bien son fáciles de aplicar Quedan muy feas Porque empiezan a saltarse Pedacitos blancos En la punta de las uñas Así que no las recomiendo Ni las volvería a comprar Bueno chicas Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que no se hayan tomado Nada Esto muy personal Como les digo Esto es mi preferencia personal Lo que a mí me gusta O lo que no me gusta De ciertos productos Y estos fueron los que probé Últimamente No funcionaron para nada Para mí Y no los volvería a comprar Lo cual no quiere decir Que no pueden funcionar Para vos Así que si de pronto probaste Estos productos Y realmente funcionan Es excelente Pero ahí va para mostrarnos Que la diferencia Entre todas nosotras En que hay productos Que nos pueden encantar Productos que no nos van a encantar Sin embargo Quise comentarles Todas esas cosas Que no funcionaron De estos productos Para que lo tengan en cuenta Aquellas de ustedes Que estaban pensando En comprarlo Así que les mando Un beso muy grande Gracias por acompañarme Una vez más En este nuevo video Espero que les sirva A muchas de ustedes No se olviden De darle dedito Para arriba Y suscribirse Si no están suscritos Al canal Y nos vemos en el video Del día de mañana Mua